En esta ocasión les traigo, como verán en el título, un vídeo sobre uno de los exponentes del movimiento impresionista. Mi nombre es Anita Artisteando y el día de hoy vamos a estar hablando del gran e increíble Claude Monet. Nacido en París el 14 de noviembre de 1840, Monet pasó su infancia en Normandía, en la ciudad de El Havre, donde se instala junto a su familia con tan solo 5 años. Poco a poco logra desarrollar su pasión por el arte, comenzando con la caricatura. Es en el año 1859 que comienza a estudiar pintura en la Academia Suiza en París. Tras un breve periodo en la Academia, se dedica a la pintura al aire libre, intentando estudiar los efectos de la luz y el tiempo sobre la naturaleza. Para el año 1861 Monet marcha a Argelia con el servicio militar, por lo que sus estudios se ven interrumpidos. Pero a pesar de esto, él jamás dejó de crear y de experimentar. Al año siguiente, es decir, 1862, Claude Monet vuelve a París tras contraer pleuresia o pleuresía. Es una enfermedad en la que las dos capas grandes y delgadas de tejido que separan los pulmones de la pared torácica se inflaman. Ya instalado en París, conoce al pintor suizo Charles Gleyre, siendo en su estudio que conoce a jóvenes artistas como Auguste Renoir, Alfred Sisley y Frédéric Basile. En el popular café, Gerwa se pone en contacto con un grupo de intelectuales, literatos y pintores, como por ejemplo, Émile Solá, Nadar, Paul Cezanne y Edgar Degas, que junto con Édouard Monet empiezan a oponerse al arte que estaba establecido en ese momento. Mientras Monet ampliaba cada vez más su estilo, empieza a tener grandes problemas económicos. Esto es debido a que sus obras no eran aceptadas en ningún salón. Para el año 1970, Monet se casa con Camille Doncierge. Posteriormente a esto, durante la guerra franco-prusiana, el artista se refugia en Inglaterra, conociendo allí al pintor Camille Pizarro y al comerciante Paul Durand-Ruel, quien le compra sus obras y comienza a difundirlas. Es allí que comienza a interesarse muchísimo por la obra de Turner, obras que serían de gran influencia para sus propias producciones, debido al uso de la luz y del color. Es en el año 1872, en Argentuil, que se une una parte del grupo de impresionistas, conformado por Monet, Manet y Renoir. Es justamente una obra de Claude Monet la que le otorga el nombre al movimiento. La misma es la que estamos viendo en pantalla, llamada Impresión del Sol Naciente. Esta pintura fue presentada en la primera exposición impresionista del año 1874. A pesar de la crítica y de la burla, los impresionistas terminan realizando seis exposiciones hasta el año 1882. Hago un paréntesis acá para contarte que tengo un video del movimiento impresionista. Te lo dejo en la guía que está en pantalla y también en la cajita de descripción, acá abajo, por si querés ir a verlo. Gracias a que Durán Ruel seguía comprando las obras de Monet, el artista logra vivir dignamente, sin necesidad de tener que participar en exposiciones de salones oficiales. En el año 1879, la esposa de Monet, Camille Donciot, fallece en el parto de su segundo hijo. Es en 1883 que el artista se recluye en Guiberni, al noroeste de París, junto a Alice Oschede, viuda del coleccionista de arte impresionista Ernest Oschede. Monet se recluye allí con ella, los seis hijos de ella y los dos hijos de él. Luego Alice se convierte en su esposa y pasan el resto de su vida juntos en Guiberni. En 1912, a los 72 años de edad, se le diagnostican al artista cataratas. Y para los oculistas lo más aconsejable era esperar a que se desarrolle completamente la enfermedad. Con el pasar de los años, la pérdida visual empezó a impedirle al pintor captar bien los matices, algunas notas de color, y los cuadros comienzan a verse más oscuros. Por suerte Monet siguió pintando, al nivel de que podemos ver el avance de su enfermedad obra tras obra. Es en ese lugar justamente que Claude Monet fallece el 5 de diciembre de 1926, rodeado de toda su familia. Luego de su fallecimiento se cría la fundación Monet para conservar el patrimonio de Guiberni y abrirlo al público. Si notaste que no mencioné en el video a los nenúfares de Monet, es porque básicamente este lunes sale un video acá en el canal haciendo énfasis en esta serie de 250 obras. Me parece mucho más entretenido dedicarles todo un video a los nenúfares, así que si estás viendo este video mucho después de que se estrenó, te dejo acá en la i que está en pantalla el video de los nenúfares y en la cajita de descripción también. Esta fue toda la historia del artista Claude Monet. Un poco resumida para que no se nos haga larguísimo el video, pero bueno, espero que te haya gustado. No te olvides de darle like al video, por favor, me ayudaría un montón de suscribirte al canal si no lo estás y de activar la campanita. Y me encantaría que me cuentes si conocías al artista, si te gusta. Por mi parte es uno de los artistas impresionistas que más amo con todo mi corazón, pero me encantaría saber tu opinión también. Si querés compartir el video también me ayudaría mucho, te dejo acá abajo en la cajita de descripción mis redes sociales. Y nada, hasta acá. Me dejo de blableríos. Te mando un beso enorme. Yo soy Anita Artisteando y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.